Gracias Concha por tus amables palabras y a Isabel por la introducción. Esta tarde, hay que acercarse mucho al micrófono, si no, no... Esa tarde tenemos el honor de tener a un gran poeta y escritor, para mí de los mejores que tenemos, hemos tenido en el siglo XX y siglo XXI aquí en España. Y hay que disfrutar de él como se merece. Agradecerle a Jaime que atendiera mi invitación, porque sé que está muy ocupado. Y bueno, pues vamos a tratar de disfrutar esta tarde con él. Yo voy a decir una breve semblanza de él, porque la verdad es que todo lo que tiene Jaime son muchas, muchas cosas. A mí me gustaría, por epidia sana, tener tantas cosas como las que tiene, para que veáis a quién tenemos esta tarde. Es decir, que Jaime nació en Valencia en el 51, es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca. ¡Gracias! ¡Gracias!